Ignacio Pontevich Mi huachita tú me cambias el mood Contigo yo me siento good Muchas me tiran y no hay otra como tú Lo que siento por ti es true, baby I like you Quiero besarte, yo soy tu cantante Y ya quiero verte, aprovechemos que se nos hace tarde Quiero besarte, yo soy tu maleante Dame la verde y a lo water voy a enamorarte One moment, woman, aprovechemos el moment Chori, I like you, I love you Cargo una lopa y que se retobe Imagínate tú y yo la ranro, el casulando Me tienes maquinando Es cuando estamos chingando, las piernas te las abro Como porta de un lambo, yo siento esto de lambo Cazuleando, tú me tienes maquinando Las ganas me están matando, quiero verte en aguanto Dime hasta cuándo, te estoy esperando Pa' tenerte encima de mí Digo yo me como a dormir De una te subo la pal G Y lo hacemos a lo más Quiero besarte, yo soy tu cantante Y ya quiero verte Aprovechemos que se nos hace tarde Quiero besarte Por you, my love Espero el morador Pa' pasar la cabrón Solo estoy yo Pablo Antonio Tu ángel demoní O Pablo Antonio Y un ángel demoní Para baby Ey Dímelo Y nació donde vi Donde se graban los hits Y se lo vi Estamos sonando a lo maldito Ha, ha, ha